Sonó el silbato, se acaba el encuentro. Momentos como este compensan la vida entera de un futbolista. A cada uno de ellos le habrá pasado toda esa secuencia de sufrimientos por su mente. Son campeones de la UEFA Champions League. La alegría que se vive tanto sobre el terreno de juego como en las gradas es directamente irrepetible. No se puede ni describir, no es para menos, es un momento de júbilo y gloria. Es el mejor espectáculo del mundo y nunca de fraudas. Qué alucinado, después de todo ganar este certamen es el sueño de todo futbolista. Esta UEFA Champions League ha sido tan apasionante como siempre. Ya tenemos campeón, lo buscábamos, así que a disfrutar. Y termina la retransmisión, lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera repetirlo. Tú también, ¿verdad Julio? tener mejores campeones de la UEFA Champions League. NoWho beberlo,猪 chau será seleccionado. Somos betrem junioros, estén campeones de la UEFA Champions League. Gracias por ver el video.